Muy buenas gente de Mente Complicada, ¿cómo estáis? Y hola a ti también, Albóndica. Estamos aquí en el asilo Parsuns, y no, todavía no estoy lo suficientemente loco como pergametan en él. Y bueno, he llegado ya hasta aquí, porque recordáis que teníamos la misión que nos había mandado aquel necrófago junto con su colega científico. Y bueno, tenemos que hablar con el jefe de seguridad, Almando. Y bueno, en el camino me he encontrado con supermutantes, pero no lo he grabado porque estoy ya pensando en centrarme directamente en las misiones y bueno, para no aburriros mucho. En fin, Mariconia, Estatal, Parsons. Estos señores no sé por qué se van cuando se supone... Bueno, vale, pues hablaremos con María. Que se supone que estos señores están aquí vigilando al padre de aquel científico, el cual no está muy bien de la cabeza, al menos eso parece. Parece que estoy aquí con la mala pronunciación. Voy a bajar un poquito el burro. Vale, por aquí no hay nada, solo miseria. Esta debe ser María. Esperarse un momento. Vale, partida guardada por lo que nos pueda decir. No puedes estar aquí. Es mejor que te vayas. Vengo de parte de... ¿Qué sitio es este? No tiene nada que ver contigo. Te he dicho que te largues. Me envía a Edward Digan. Busco un paquete desaparecido. Ah, eres la chica nueva. El paquete. Creemos saber dónde se encuentra. Los tipos que dispararon a Ben están atrincherados en la Parsons Creamery, al norte. ¿Quiénes son? ¿Saqueadores? Eso es. Unos capullos armados. Aunque es muy raro que se hayan quedado tan cerca. Es como si estuvieran estudiando este lugar o algo así. No me gusta. Me alegro de que por fin vayas a acabar con ellos. Vale, ¿y por qué nos encargáis vosotros? ¿Qué quieres ahora? Oye, ¿y qué es ese paquete? Es un estuche de metal con frasquitos de suero. ¿Qué, qué es? Ni lo sé ni me importa. Ellos pagan las facturas y yo trabajo aquí. ¿Hemos terminado? ¿Qué sitio es este? Si Edward quisiera que lo supieras, te lo habría dicho. ¿Quién se llevó el paquete? ¿Saqueadores? Eso es. Unos capullos armados. Aunque es muy raro que se hayan quedado tan cerca. Es como si estuviera... Nada más. Vale. Bueno, pues... Habrá que ir a por esos saqueadores. Están aquí al lado. Línea recta. Vamos a ir un poquillo por aquí antes. A ver si... Hay algo... Si necesitas algo, habla con María. ¿Tú crees que eres el petado del grupo? ¿Tú crees que eres el petado del grupo? No. Paso de datos a las vueltas. Pues por ahí no veo a nadie. Ah, vale. Que está más Leo, más Leo. ¿Qué pasa, albóndiga? ¿Por qué gime? Vale. Albóndiga gime. Tiene que pasar algo. Voy a subirme ahí. A lo mejor tengo una vista más... General. Sitio alto. Se ve mejor todo. Eh, ¿y aquello? Vale. Y parece que... Que hay peñas en un asentamiento o algo. ¿O será un chan-chan-chan-te? Estoy dándole aquí al modo VATS. Por si hay alguien o algo. Pero parece ser que no. Habrá que subir en este ascensor o lo que sea. Monta carga, como queráis llamarlo. Uh, vale, vale, vale. Va a ser esta la gente. Vale. Ahí he visto una cabecita. Es que vamos a ir despacio. Vale, eso suena Synth. Un robot. Y... Ah no, un asaltrón. Vale. Y además no son esta peña. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! No estoy haciendo casi nada. Voto por acercarme un poco. Ese bicho de andaleña. Lo que pasa es que tiene calaverita al lado. Y como me acerque mucho me puede zurrar de lo lindo. Y donde me va a echar el rojo ese. Mierda. Vale, eso debe haber frito al bicharraco ese. Vale, parece que esto ya está listo para pelear. Bueno, no, me pone peligro. Ah, sabe por qué. Vale, no, el robo sigue vivo. Míralo. Vale, no sé si bajar. Abandonar. Irme para el otro sitio. Porque ya veo que aquí no es. O aprovechar ya que estoy aquí. Mira, debe ser aquello. O por lo menos lo que parece. Venga, vamos con dos paredes de narices y vamos a enfrentarnos. Venga, vamos con dos paredes de narices y vamos con dos paredes de narices. No, esto requiere reclamar venganza. Da igual que no sean estos los que hay que matar. Voy a ir a por ello. Y perdonad, chicos, si no estoy muy parlanching hoy, pero no sé. Estoy un poco apagado. Bueno, más que apagado, cansado. Vale, lo que vamos a hacer entonces es venir aquí porque no sé si aquellos están muertos. Supongo que no, que tendremos que enfrentarnos otra vez a ellos. Y antes que nada, vamos a prepararnos. Vale, y así no tenemos que empezar si nos matan otra vez desde cero. Mira, ya, ya no ha visto, ya no ha visto. Tierra ese. Mierdoso. Mierdoso. Vale. Yo no le doy ni nada, en serio. ¡Gracias! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Bueno, menos mal que hemos grabado. Bien. Vamos a pensar. ¿Quién anda ahí? Come plomo. Molotón. Pues nos lo vamos a agachar todo hasta ahí. Indercio. Madre, que me quemo a mí mismo. Sigue vivo, tío. Mira, le hago más daño. Mira, ahí se me va. ¿Sin el VATS o con el VATS? Mira ahí. Madre te lleva, hombre. Te queda ahí sin cabeza. Marca falado. Buenas chuletas de chucho. Te ponen ahí, ahí, a tope. Y si nos metemos por aquí abajo. Vale, me quedo pillado. Vale, ajá. Entrada secreta. Entrada secreta, eh. Vale, ha parado la música. Ah, bueno, pero poned cuidado. O sea que... El robot sigue por aquí. ¿Dónde está? Aquí, vale. Vale. Pero eran... Había dos... Dos tíos, ¿no? No, vamos. Al principio no nos salió solo el... El FF y el Asaltron. Míralo. Esta vez... Han salido dos tíos y el Asaltron. Ok. Vale. No ha terminado. Vamos a seguir corriendo. Bien, venga. Largo. Vale, esto no tiene salida. Me hemos cagado. Eh... No quiero meterme droguita. Vale, ¿dónde está? Vale, no, 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 no. Vale. No, no, no... Listo. ¡Ay ya exacto! Me distanto, robocito. Bueno ahora por aquí, no limpiar los�c сам esto, que ustedes pueden ayudar. Ahí. Vamos un poco de menos. Un poquito menos No tanto Venga hombre Venga ya Ay Dios mío No, no creo que sea por acá no Está por aquí Vale, bien, perfecto Sí No, no, no chaval ¿Dónde vas? No, 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 si no viene Si no viene, si no viene Pero ¿dónde está la puerta? Ostras, no, no Fuera, fuera, fuera Vale 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 No, no, no Está aquí no para No para Ahora me huyes, cobarde Que risa De este lugar Ahí está, ahí está Se está recargando Al rayo de la moto Mira Madre Vale Aquí se acaba el mundo Pues sí Eso parece Vaya Yo volé de él Pues nada O sea que me he muerto ya dos veces Por una mierda De sitio He gastado Estimulante Munición Para prácticamente Nada Me mataré Si salto de aquí A ver Vamos a intentar Que va Que va Que va Que va Vale Y por aquí A ver si Puedo salir Vale No Me ayudo No me vaya a caer Para el lado Vale Perfecto Bien 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 Vale Aquella parte No la hemos explorado A lo mejor hay algo Aunque lo dudo Desastre Está el puente roto Aquí Algo ¿Qué ha pasado? ¿Ondiga? Mira Capaz es De haberse tirado Para abajo Menos mal Que En este Fallout Son mortales Los Los Compañeros Bien No lo sabía No lo sabía No lo sabía Creo que es en aquella granja Quien dice granja Dice también Granero Vale O almacén O lo que sea Estructura K Vale. Bien, guardadito. Ese se mete y sale. Lo raro es que no haya ningún otro por fuera. Vale, ese era otro creo. El que salió para arriba. Vamos a pelear y toma por saco. Estoy esperando a ver si me estoy joder pero... Cree que tenía granada. Vale. No doy cuenta como casi todos los vídeos suenan en algún momento. No lo sé. La vibración. ¿Qué hace? No lo sé. No lo sé. Ahí ven. Vas a llevar un poquito de carga. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me das toda la carga? No. ¡Oh! Pobre chitargóndiga Que lo cargamos A tope Vale Vamos ahí con un poquito de cuidado Aunque supongo Que ya... ¡Ey! Tenían ahí una carnasta Que cachondos Que supongo que ya ¿Qué has encontrado? Albóndiga ¿Miras al techo? ¿Por qué? ¿Por qué miras al techo? ¡Ahí no hay nada! Mmm, genial Vale, eso sí Ahí sí veo Bien Vale Vale Descansadito Eh... Una barca Aquí arriba En serio Cosas de Bethesda señores ¿Y esta campana? LOL En fin En fin Vale Vale, a ver dónde está María se llamaba, creo O Marieta ¿Cómo era? Eh... Eh... Está poniendo el suelo a la casa Cabot Vale, pues entonces vamos a ir a casa Cabot Eh... Aquí Sí Supongo que Eduard sabía lo que se hacía cuando te contrató Of course Si necesitas algo, habla con María María Bueno, ya que hemos registrado No vamos a ver al señor Cabot No vamos a ver al señor Cabot Lo que está usando No vamos a ver al señor Cabot ¡Vamos a ver! Vale Emojin ha desaparecido y quiero encontrarla! ¿Vale? No ha desaparecido, madre! ¿Sabes dónde se encuentra? No, pero eso no significa... Tu hermana ha desaparecido y quiero encontrarla. ¿Para qué sirve Edward si no es para proteger a la familia? Seré un placer enviar a alguien a buscarla. No es... Madre, Edward tiene cosas mejores que hacer que enviar a alguien a buscar a Emojin. Otra vez. Creo que ni siquiera me estás escuchando, Jack. No voy a hacer que Edward deje lo que esté haciendo solo porque Emojin tenga otro amante. Jack, ¿cómo hablas de tu hermana con esa falta de respeto? Vale, creo que vamos a tener que hacer niñer. ¿Por qué es tan importante el suero? Se te paga para obedecer órdenes y tus órdenes serán recuperarlo. Es lo único de lo que debes preocuparte. Venga, vamos a... Solo quedaba este vial. Vamos a... Conrador. Sí. ¿Quiénes? Lo has hecho muy bien. En cuanto al siguiente encargó... A la mierda. Supongo que es hora de que conozcas a Wilhelmina. A Jack no le va a gustar nada. Vamos. Coisa a algo que le gustará Emojin. Es una mujer adulta. Y es totalmente capaz de cuidar de sí misma. Que lo de la discusión esta de la hermana no es normal. Y siempre que sucede algo así es porque vamos a tener que hacer algo en relación. Así que por eso digo que creo que vamos a tener caza de niñera. No deberías consentirla, Edward. Solo hará que la próxima vez sea más difícil tratar con ella. Solo hago mi trabajo. Por cierto, esto es todo lo que recuperamos del último envío de Parsons. Lamento decir que los saqueadores se llevaron el resto. Ah, bien. Por fin. Esto ayudará a Madre a calmarse. Emojin es la hermana de Jack. Probablemente ya lo sabrías. Ella es un poco... caprichosa, impulsiva. De vez en cuando se fuga. Normalmente con un nuevo novio. Y entonces envío a alguien a buscarla. Y me va a tocar. Genial. La hermana está aún más loca que Jack. No está loca. Solo quiere que el mundo sea un lugar distinto al que es en realidad. No sé a dónde ha ido, pero puedo darte un punto de partida. Últimamente ha pasado mucho tiempo en Good Neighbor. En el club de jazz que hay allí. The Third Rail. Alguien allí debe saber algo. Ella no se caracteriza por tener la boca cerrada. ¿Y si no quiere volver a casa? Obviamente, al ser parte de la familia, no puedes darle un porrazo en la cabeza y arrastrarla del pelo hasta casa. Normalmente, cuando envío a alguien a buscarla, ya se ha cansado de todo y está dispuesta a volver. Seguro que se te ocurrirá algo. Se supone que eres una persona con recursos, ¿no? Claro. Una persona con recursos. ¿Qué? Menudo sitio tienes aquí. Es asombroso que sobreviviera a la guerra. Gracias. Intento cuidarlo como merece. Está claro que fuimos más afortunados que la mayoría. No es fácil mantenerlo como antes de la guerra, pero hacemos lo que podemos. ¿Alguna otra pregunta? No. Tengo que marcharme. ¡Bien! Que no me da opciones. Y... No puedo coger libros de antes de la guerra. Eso fue algo que me pasó en... ¿Dónde fue? En Torre Tempenny. No me acuerdo. Es que me he hartado de coger libros de antes de la guerra. Que era un paraíso. Ah... Vale, pues... Voy a ver cuánto llevamos. Vale, llevamos nada más y nada menos que 39 minutos. Tiempo considerable teniendo en cuenta la de... Este sin cabeza. Bueno, sin medio cabeza. La de... El tiempo que solemos meter. Así que vamos a dejarlo aquí. Y... Bueno, ya sabéis. Como siempre. Like si os ha gustado el episodio de hoy. Y dislike si no. Dejad algún que otro comentario. Me agradecería la suscripción. Y bueno. Nos vemos... En el próximo episodio. Venga, un saludo. Chao.